Cristiano Ronaldo o CR7 para sus amigos es sin duda una de las leyendas vivas del fútbol con una F mayúscula al igual que Pelé, Maradona o Michel Platini. De hecho, la lista de honores del joven portugués incluye algunos de los títulos más prestigiosos con los que un jugador profesional podría soñar, sin mencionar sus increíbles logros y hazañas personales. Sin embargo, por razones poco claras, rara vez se mencionan los primeros años de la vida de Cristiano Ronaldo y su infancia en el distrito de Santo Antonio de Funchal en la isla de Madeira. ¿Cuál ha sido el increíble destino de Cristiano Ronaldo desde su deslumbrante debut en el Manchester United hasta su ascenso hegemónico a la cima del fútbol europeo con el Real Madrid? Póngase cómodo porque hoy vamos a volver a las raíces y descubrir cómo Cristiano Ronaldo se convirtió en futbolista. Empecemos. Cristiano Ronaldo, cuyo nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nació el 5 de febrero de 1985 en esta magnífica isla con espléndidos paisajes, ubicada a unos 660 kilómetros de la costa africana. Pero si el entorno idílico e incluso paradisíaco de la isla es innegable, el hecho es que la pobreza pasa factura y que muchos maderianos solo se las arreglan gracias a la asistencia social y las actividades estacionales relacionadas con el turismo y la construcción. Los padres de Cristiano se encontraban entre la gran mayoría de estos isleños sin dinero que, con cuatro hijos que mantener y los miserables salarios de los trabajadores temporeros, estaban luchando para llegar a fin de mes. José Dini Saveiro, el padre de Cristiano, era jardinero y también administrador del club local FC Andorinha, donde se ocupaba de su equipo. Su madre, Dolores Saveiro, trabajaba como cocinera de vez en cuando. La pareja, que vivía en condiciones precarias y que ya eran padres de tres hijos, Hugo, Elma y Katia, consideraba el nacimiento de un cuarto hijo con gran aprehensión. Dolores había estado tan desanimada por su nuevo embarazo que incluso trató de suspenderlo, intentando abortar, y ante el rechazo reiterado de su médico general, la madre de 30 años incluso utilizó los métodos de la abuela como beber cerveza hirviendo y correr hasta el agotamiento. Afortunadamente para ella y para el fútbol mundial, sus muchos intentos de abordo terminaron en fracaso, y Cristiano Ronaldo tuvo la suerte de nacer y crecer para convertirse en una verdadera leyenda viviente. Los primeros años de la vida del pequeño Cristiano los pasó en una familia numerosa, viviendo los tormentos de la pobreza opresiva que se había convertido en su vida cotidiana. A medida que Cristiano creció, se enamoró cada vez más del juego y dedicó todos sus días a él. El niño salía a jugar fútbol muy temprano en la mañana y nunca llegaba a casa antes de las 9 pm, para disgusto de su madre, que estaba muy preocupada por él. Cristiano se había vuelto tan adicto al fútbol que usó sus zapatos muy rápidamente, y al no poder comprar unos nuevos, tuvo que pedir prestados los zapatos de su hermano mayor y primo. El pequeño Ronaldo siempre ha estado muy apegado a su padre, y fue por su instigación que el jugador decidió unirse al club donde trabajaba como administrador, el FC Andorinha. El pequeño Cristiano jugó su primer juego con una camiseta oficial a la edad de 7 años, y aunque había muchas reglas que no entendía, se adaptó fácilmente a la organización y disciplina de los partidos. Luego se unió al Desportivo Nacional Club, donde permaneció solo una temporada antes de ser descubierto por el Sporting Club de Portugal. Sin embargo, el club con sede en Lisboa no pagó más de 2.200 euros por el joven, una suma que hace sonreír cuando se consideran las asombrosas sumas involucradas en sus futuras transferencias, que quedarán grabadas para siempre en la historia del fútbol. A los 11 años, Cristiano Ronaldo llegó a Lisboa, armado con su pasión por el fútbol y la impetuosidad de su juventud. Para el joven, le llevó un tiempo adaptarse a la tumultuosa vida de la metrópoli, donde solo había conocido los largos y tranquilos días de su isla natal. Entonces, Cristiano Ronaldo estaba nervioso y se enojaba rápidamente. Sin embargo, su personaje se suavizaría rápidamente a medida que el joven isleño se adaptaba a la vida en las grandes ciudades, especialmente desde que su madre dejó su trabajo como cocinera en Madeira para ir a vivir con él. A partir de entonces, el joven prodigio demostró el alcance de su increíble potencial futbolístico y el entrenador, totalmente convencido, no dudó en dejarlo jugar para todas las categorías de edad del club. Por lo tanto, no era raro ver a Cristiano luchando en el campo contra oponentes mucho mayores que él, pero que, sin embargo, parecía estar al mismo nivel, esa era su excelente jugada. A la edad de 16 años, el joven Cristiano Ronaldo fue finalmente visto por Laszlo Bologni, el entrenador del primer equipo del Sporting Clube de Portugal, quien lo llevó a las grandes ligas. Fue durante la temporada 2002-2003 que el joven prodigio del fútbol hizo su debut en el escenario internacional y comenzó a recibir cada vez más atención. Jugaría varios partidos con el Sporting, donde demostraría sus cualidades innegables como técnico y delantero, pero sobre todo su gran versatilidad en el campo. Cristiano Ronaldo es tan activo que puede jugar en cualquier posición y no era raro verlo corriendo en el campo, algunas veces en defensa y otras en ataque hasta el pitido final del árbitro. A partir de ese momento, comenzó a atraer el interés de los clubes más grandes de Europa, cuyos buscadores de talentos miraban cada vez más sus actuaciones futbolísticas y sus logros en el campo. Cristiano Ronaldo atrajo la atención no solo del AC Milan, sino también del Liverpool, Olympique de Lyon e incluso Barcelona, pero a pesar de que sus prestigiosos clubes se acercaron repetidamente a él, nunca se materializó ningún acuerdo. Una de las razones de esto fue el alto costo de su transferencia. Fue un giro irónico del destino y un error por el que el Barça pagó lo suficiente cuando Cristiano anotó sus tantos goles en el arco de Víctor Valdés. Pero fue sin duda en la inauguración del nuevo estadio Sporting José Albalade XXI donde su equipo se enfrentaría al Manchester United, que el joven prodigio portugués hizo una exhibición notable que cambiaría su carrera para siempre. El futuro futbolístico de Cristiano Ronaldo mejoró el 6 de agosto de 2003, cuando realizó una excelente actuación contra los gigantes ingleses, que perdieron ese día por tres goles a uno, luego de una serie de regateos espectaculares y avances de rayos. De vuelta en Inglaterra, los jugadores de Manchester estaban hablando de él y le pidieron al entrenador Alex Ferguson que lo reclutara, el cual tenía toda la intención de hacerlo. El 12 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo firmó con el Manchester United por la modesta suma de 15 millones de euros. Fue el acuerdo del siglo para el Sporting, quien, como ya se mencionó, solo había pagado unos miserables 2.200 euros por ello. Cristiano eligió el número 28, el mismo que llevaba en Sporting el año anterior. Pero Ferguson le dio el número 7 del club, usado por jugadores que habían escrito historias del club como Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona y David Beckham. No hace falta decir que Sir Alex Ferguson tenía razón, ya que fue bajo el Manchester United que el lusitano de 18 años dejaría explotar el pináculo de su arte. Después de un comienzo vacilante, Cristiano, que ahora se hacía llamar CR7, se estaba acostumbrado gradualmente al estilo de juego franco y directo de Inglaterra y ya estaba comenzando a ganar más terreno en el campo. De hecho, temporada tras temporada, CR7 estaba haciendo los regateos y asistencias más sorprendentes para sus compañeros de equipo, mientras descubría un talento irreputable para marcar goles. El joven portugués, siempre actuando por instinto, descubrió que cada vez era más fácil para él marcar goles y hacer temblar a los porteros, ya sea por su deslumbrante cabezazo o sus poderosas balas de cañón otómanas disparadas desde casi 25 metros. Por lo tanto, era natural que fuera el máximo anotador en la Premier League en la temporada 2007-2008 con 31 goles en 34 jugados, así como en la Liga de Campeones, donde anotó 8 goles en 11 partidos, incluidos 2 contra su club favorito Sporting Lisboa. Más físico y mucho más prolífico frente a la portería que en sus primeros días, CR7 había ganado una confianza inquebrantable y ahora estaba buscando en el club de clubes, el Real Madrid, impulsar su carrera futbolística. Su primer balón de oro ganado el mismo año, en 2008, solo fortalecería sus convicciones y esperanzas. Finalmente, el 26 de junio de 2009 y después de más de dos años de rumores y alboroto mediático, el Real Madrid compró a Cristiano Ronaldo durante seis años por la suma récord de 94 millones de euros. Se convirtió en la transferencia más cara en la historia del fútbol en el momento, ya que Gareth Bale, Paul Pogba y Neymar lo destrozaron posteriormente. Fue presentado el 6 de julio de 2009 en un estadio repleto de Santiago Bernabéu, rompiendo otro récord como el jugador cuya presentación atrajo a la mayoría de los fanáticos, estimado entre 80.000 y 95.000. Sin embargo, a pesar de la increíble actuación de su nuevo recluta, la temporada 2009-2010 sería decepcionante para el Real Madrid que perdió la liga ante sus eternos rivales, el Barça. Cristiano Ronaldo pudo demostrar una vez más que el alcance de su adaptabilidad al familiarizarse rápidamente con el estilo de juego español, el famoso Tiki Taka. Y durante toda una década, CR7 compartiría el escenario con su nuevo rival, Lionel Messi, el máximo anotador de la liga, ofreciendo un espectáculo fuera de lo común y haciendo del campeonato español un evento que no debe perderse. Sus hazañas futbolísticas le valieron cuatro balones de oro más, y cuando dejó el Real en el 2018 para unirse a la Juve, CR7 había dejado un inmenso legado y récords difíciles de superar. Pero más allá de su enorme lista de logros y hazañas personales que harían que incluso los mejores jugadores se estremecieran de envidia, Cristiano Ronaldo dejó una impresión duradera en las mentes de incluso sus proponentes y detractores. CR7 ha logrado convertirse en una leyenda viviente, cuya fama supera a la de presidente de los Estados Unidos, reconocido como el hombre más poderoso del planeta. Y para un niño que creció en la pobreza y cuya madre incluso intentó abortar debido a su precaria situación, decir que lo ha hecho bien en la vida sería un eufenismo desvergonzado. No olvides decirnos qué piensas del fabuloso destino de Cristiano Ronaldo, ¿no es increíble? Nos vemos en el próximo video para descubrir una nueva historia tan impresionante como esta.